Haciendo esto, me paso noches enteras, creando mi pensamiento, anotando leches en vivo, ensamblando pa' que se vaya formando lo que te voy entregando, luego sigo escuchando la música que me inspira, energía pura, se activa, sale de toda rutina, mantienes siempre despida, no necesito de pilas para anotar esa tina.